Hola, un gusto. Mi nombre es Vanessa Giselle Chávez Canales, soy estudiante del módulo 7 y me ha correspondido exponer sobre la patología quiste de tarlo. Los quistes de tarlo son también conocidos como quistes perineurales o quistes perirradiculares o también quistes arognideos extradurales. Estas son pequeñas masas que se forman a expensas de las dos capas más internas que son la pia madre y el arognideo. Esto se encuentra ubicado en el sacro entre la vértebra S1, S2 y S3 pero específicamente en las raíces nerviosas de la columna de los tejidos que revisten a la médula. Ahora bien, los quistes que contienen el líquido cefalorraquidio, estos tipos de quistes presentan un pedículo a través del cual se comunican con el espacio subarognidal espinal y estos se sitúan alrededor de los nervios, en la zona sacra y lumbar. Si bien los quistes son quistes perinerviosos, estos corresponden a una dilatación de la dura madre y pues estos son una enfermedad de la dura madre y no de las raíces nerviosas que estas siempre son afectadas de forma secundaria por comprensión debido a estos quistes. El nombre de esta patología se le debe a su descubridor Isador Tarlop quien fue un pionero del campo de la neurociencia ya que él descubrió por primera vez un quiste en la zona sacra de la columna. Una teoría afirma que un quiste seguirá siendo asintomático hasta que un acontecimiento induzca la enfermedad ya sea este un accidente de coche, una caída o levantar cargas muy pesadas o hipotéticamente una enfermedad diferente como una de las numerosas formas de herpes y mayoritariamente la causa de estos quistes es desconocida. En cuanto a su ubicación, los quistes se encuentran habitualmente alrededor de las raíces posteriores, los quistes anteriores son escasos y los quistes múltiples no son raros. Aunque un quiste de gran tamaño puede causar síntomas por presión de una estructura o de un nervio adyacente, también puede ser causado por la presión que ejerce el líquido cefalorraquídeo en los nervios situados en el interior del quiste o en su pared. Y por lo tanto los quistes que son incluso menores de un centímetro, estos tipos de quistes también pueden ser altamente sintomáticos. Las personas pueden tener uno o varios quistes y dependiendo de su localización pueden ser bilateral y dependiendo de qué tan grandes sean, estos también pueden comprimir a los nervios. Y esto causaría una alteración nerviosa como una sensación de hormigueo o un shock como por ejemplo. Algunos pacientes con quistes son asintomáticos, es decir, no presentan una sintomatología. Los pacientes asintomáticos pueden presentar, pues el síntoma más común es un dolor crónico, principalmente en la zona de la espalda, en la zona lumbar, en la zona sacra, coxígea. También va a haber un dolor radicular, es decir, pues en el nervio siático, en los glúteos. Y también está la existencia de una sospecha de hernia de disco. Y es por ello que el médico recomienda hacerse una resonancia para detectar por casualidad el quiste. Otros síntomas son hormigueos o sensaciones anómalas en las piernas. Las personas también llegan a presentar una parecia o falta de fuerza en las piernas. Hay una disfunción sexual urinaria o defecatoria. Otro síntoma es la dificultad en la continencia gaseosa. La mayoría de estos pacientes manifiestan infecciones de orina. También está la presencia de signos de hipotensión del líquido cefalorrequidio. Manifiestan un dolor de cabeza, pero esto sucede cuando ellos se ponen de pie. Aparece un dolor cuando ellos están en bipedestación, cuando están en sedestación, o simplemente es un dolor al movimiento. Actualmente no se conoce la etiología ni el mecanismo por el que se producen estos quistes. Y muchos estudios apuntan a causas autoinmunes, inflamatorias. Otros lo relacionan con traumatismos previos sin llegar a tener ninguna certeza. Inclusive Isador Tarlop, él apuntó a causas hemorrágicas. Y otras personas sugirieron teorías que lo relacionaban con el aumento por la presión hidrostática del líquido cefalorrequidio. Y entre los exámenes complementarios para esta patología se pueden realizar la resonancia magnética, la tomografía computarizada, una electromiografía o electromiograma, una mielografía y una radiografía. Todo esto ayudará a detectar la presencia de un quiste. El tratamiento que el médico puede aconsejar incluye los medicamentos analgésicos, los relajantes musculares, los antidepresivos o la analgesia peridural. Y todo esto sería suficiente para controlar los síntomas. Sin embargo, la fisioterapia está especialmente indicada para combatir todos estos síntomas y mejorar la calidad de vida de la persona. El tratamiento fisioterapéutico estará indicado para realizarse diariamente, ya sea con el uso de diferentes modalidades. Todo esto con el fin de aliviar el dolor que la persona siente. También es recomendable hacer el estiramiento de la espalda y las piernas. La movilización articular y neural, esta puede ser útil en algunos casos, pero siempre y cuando tiene que ser evaluado por un fisioterapeuta y recordando que el tratamiento siempre es individualizado. Mi objetivo de tratamiento será disminuir el dolor en la zona lumbar, sacra y coxídea, mantener la fuerza muscular en los miembros inferiores, mejorar los arcos de movilidad de la zona lumbar, aumentar la fuerza muscular en la zona lumbar. Se le tiene que indicar a nuestro paciente la higiene de columna y en cualquier caso, dependiendo de qué tan grave esté el paciente, se tiene que reeducar la marcha si se ve afectada. Nuestro plan de tratamiento será colocar un ten sensitivo en la zona lumbar por 10 minutos, acompañado de una crioterapia. Le decimos al paciente que nos informe cuando comience a sentir las sensaciones de hormiga. ¿Sentís? No. Ya. ¿Es tolerable o puedo aumentar? Podrías aumentar. ¿Ahora? Es tolerable. Muy bien. Dejamos que el tenz haga su efecto analgésico mientras colocamos la crioterapia. Lo que hacemos ahora es que cuando ya ha transcurrido por lo menos 8 minutos, bajamos la compresa fría hacia un miembro inferior, que podría ser el izquierdo, y colocamos una compresa húmedo caliente, siempre en la zona lumbar. Retiramos la compresa fría, que está en el miembro inferior, y mientras la compresa caliente está trabajando en la zona lumbar, que se colocó entre 8 minutos, aproximadamente entre el minuto 6 o minuto 7, ya cuando esté a punto de terminar el tens, vamos a retirar la compresa húmedo caliente, retiramos el tens, y lo que seguirá será pues un tratamiento con el vibrador desde la zona lumbar hasta miembro inferior. Lo que sigue es que voy a poner un vibrador, lo voy a pasar en la zona lumbar y posterior a ello en los miembros inferiores. En suاتgris ressuo. Lo que sigue es que voy a poner un pyjandro en el deporte y luego no, nos quedamos bien, ya que van, las cámbras a camiones listras enormes . B L A continuación vamos a realizar unos ejercicios de la rutina de McKenzie. El paciente su posición será con los brazos extendidos hacia atrás y se puede colocar una almohada en la zona lumbar para disminuir la hiperlordosis. Paciente, levántese sobre sus antebrazos, ahora se va a apoyar sobre sus manos, apoyado sobre sus manos eleve su pelvis primero de un lado y después del otro. Otro ejercicio de la rutina de McKenzie, este consiste en que el paciente está en la misma posición prono y lo que va a realizar es que mientras una pierna está extendida, la otra la va a elevar. Ahora, vamos a realizar 5 repeticiones por cada pierna, empecemos primero con esta, elévela, 1, 2, 3, 4 y 5. Descanse y vamos con la otra pierna, 1, 2, 3, 4 y 5. Y para finalizar, únicamente se le brinda los consejos de higiene de columna al paciente, la forma correcta que tiene que ser tanto para acostarse, pararse de una cama, como levantar objetos pesados, no pasar tanto tiempo en una misma posición y bueno, este ha sido el tratamiento que nosotros, bueno, que aplicaría en la patología de Kister de Tarno.